Ahora los saluda la producción de la Espinosa, Marilia García, César Umbria y María Alejandra Silva, la redacción de Axon Vargas. En los controles César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, ¿saben ustedes? Se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema DILO. El 3456 tiene un costo de un bolívar más básico, más IVA. Debe identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba RCR750. Seguirnos por el Periscope por Internet, RCR.tv, también nuestra señal en Tuning. Y escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Lo que está ocurriendo con el telón de fondo de la crisis y la situación económica preocupa y mucho. Lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades, con el billete de mayor denominación. Dice el Nacional, no se pueden comprar un cartón de huevos, efectivamente. Y el gobierno planea quitarle tres ceros al bolívar. Bueno, también va a ocurrir con los salarios, con el costo de las cosas y los salarios. No va a resolver, lamentablemente, como han escuchado ustedes, absolutamente nada. A propósito del nuevo cono monetario, dicen nacionales, economistas insisten en que la crisis del país no se resolverá con nuevas monedas, sino atacando la hiperinflación en sus causas, la baja de producción nacional, agrícola e industrial y el control de cambio. Y ahora hay que sumar la baja producción de petróleo en nuestro país, nuestro principal producto de exportación, del cual dependemos absolutamente en Venezuela. Para conversar acerca de este tema, las últimas informaciones que han trascendido a propósito de lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país. Saludamos en la línea telefónica a Alejandro Grisanti. Él es economista, es director de Coanalítica. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Ciertamente, muy preocupante todas las noticias. A mí, la que vengo siguiendo con mayor interés, con mayor detalle, es la caída de la producción petrolera, porque al final es la que tiene mayor repercusión futura. Una caída de la producción petrolera no solo empeora nuestro presente, sino que también al mismo tiempo hace más difícil la recuperación en el futuro. Sobre los últimos datos que han trascendido, la OPEP decía hace algunos días que la producción petrolera en Venezuela cayó a 1,5 millones de barriles diarios. El impacto que esto tiene para las finanzas de nuestro país. Y por otra parte, saber si esto explica que la industria esté planeando cerrar tres de las cuatro refinerías que funcionan en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Las cifras de la OPEP, que es lo más preocupante, son cifras oficiales que le da PDVSA. La OPEP siempre ha publicado dos cifras, unas cifras que son dadas por PDVSA, otras por fuentes secundarias. Generalmente se publica la de fuentes secundarias por si hay algún país que no está cumpliendo la cuota, que está produciendo muy por encima de lo que las fuentes secundarias están reflejando. En el caso venezolano, las cifras son dramáticas. Tenemos una caída de producción de cerca de un millón trescientos mil barriles de producción diaria. Esto representa tan solo en los últimos tres años, esto representa los precios petroleros actuales, casi treinta mil millones de dólares que el país está dejando de recibir, producto de la caída de la producción petrolera. Por supuesto, con treinta mil millones de dólares a los precios actuales se ha podido pagar completamente la deuda externa y se ha podido quintuplicar las importaciones que hace de materia prima y bienes de capital caribe del sector privado. O sea, Venezuela hoy fuese otra si estuviésemos produciendo lo que producíamos hace tres años. Aquí quiero, y creo que es bien importante decir y quiero manifestarlo, es los precios petroleros han venido recuperándose de forma, con mucha fuerza. Los precios petroleros cayeron 2014 a 2015, llegaron a estar incluso por debajo de 30 dólares el barril. Los precios petroleros ayer estaban por encima de 70 dólares el barril. Y la buena parte de la crisis, o la mayor parte de la crisis que están sufriendo los venezolanos, se debe a la caída de la producción petrolera. María Alejandra, es dramático. En Venezuela se está produciendo hoy el petróleo que se producía, o la cantidad de petróleo que nosotros producíamos antes de 1950. Es decir, hemos retrocedido en temas de producción petrolera a casi 70 años. Y es necesario, por supuesto, hacer un cambio de política económica, un cambio sustancial en PDVSA. Los gobiernos tienen que entender que la gente preparada, la gente que tiene mérito, la gente que ha estudiado la producción petrolera, que ha estudiado petróleo, son los que deben estar a cargo y al frente de nuestra principal industria, que es la industria petrolera. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, el principal compromiso que asumió el nuevo presidente de PDVSA fue justamente incrementar la producción. En la práctica está ocurriendo todo lo contrario. Diarios como The Washington Post decían hace algunos días que la industria en nuestro país está al borde del precipicio. ¿Qué puede ocurrir en los próximos días? Se habla insistentemente de un colapso, sin mencionar que el gobierno de los Estados Unidos está valorando seriamente el tema del embargo petróleo en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, bueno, un poco lo primero con respecto al presidente de PDVSA. Al final es un general. Los generales y los militares estudian temas de soberanía, estudian temas de defensa estratégica, estudian temas, digamos, de lo que son propias para un soldado. No estudian cómo se produce petróleo, no estudian cuáles son las necesidades de lo que puede tener una empresa petrolera por consiguiente no están aptos, ¿ok? Para ser presidentes de PDVSA, para ser generales, para controlar y mandar sobre el cuartel. Entonces, precisamente uno de los puntos fundamentales es eso. Si uno quiere trabajar, los venezolanos que quieran trabajar en PDVSA, los venezolanos que quieran buscar, digamos, su futuro allí, tienen que estudiar toda la parte de geología, de movimiento de petróleo, pueden estudiar economía, el departamento de organización, pueden estudiar finanzas, pero nadie que quiera ser del chamo, que quiera ser presidente de PDVSA, tiene que pensar que se va a meter a militar para después ejercer esa función. Y lo mismo pasa, y generalmente lo comento, que si uno quiere ser político, bueno, que estudie ciencias políticas, que estudie de repente derechos, pero que no necesariamente tiene que ser por la vía militar. Entonces, para mí es muy claro que los militares no están preparados, no han sido preparados para gerenciar la principal industria del país. Y, por supuesto, la solución al colapso de la producción, al colapso de la refinación en Venezuela no van a venir de manos de los militares y no va a venir de manos, si no hay un profundo cambio de directriz económica, cosa que hasta ahora Maduro no lo ha hecho. ¿Por qué tiene que haber un cambio completo en la forma de hacer la política económica? Puesto que es cierto que un venezolano que se gradúe en campos de geología, que se gradúe en campos de finanzas, que se gradúe en cualquier universidad venezolana, va a ir a buscar un mejor beneficio en el exterior que lo que le puede pagar PDVSA hoy en día en Venezuela. Va a poder ir a Pacífico y Rubiales en Colombia, va a poder ir a Petrobras en Brasil, va a poder ir a buscar su futuro en cualquier otro país, pero desafortunadamente en Venezuela para los recién graduados, para esos universitarios que están egresando, no hay futuro, no hay esperanza, y por eso tenemos este éxodo tan fuerte de profesionales muy bien preparados. Ahora, en la práctica, para que los amigos oyentes lo entiendan, ¿cuál va a ser el impacto? Por ejemplo, cuando los sindicatos, y esto vamos a hablar más ampliamente adelante en el programa, anunciaban que PDVSA planea cerrar tres de sus cuatro refinerías en Venezuela, inmediatamente, bueno, la gente pensó en la escasez de productos derivados en nuestro país, si no hay dinero o dólares para importar, bueno, ¿qué puede ocurrir en la práctica? Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, mira, la verdad es que sería una situación sumamente grave, el mercado interno, producto de la crisis, se ha reducido bastante, nosotros en Econalítica calculamos que el mercado interno debe estar consumiendo entre 400 y 450 mil barriles por día, cuando solicía ser un consumo mucho mayor, de casi 750 mil barriles diarios, por supuesto que si se cierra la capacidad de refinación, si se cierra, porque estas tres refinerías representan más del 80% de la capacidad de refinación en Venezuela, por supuesto lo que estaríamos hablando es de una parálisis, donde no vamos a tener productos derivados, no vamos a tener gasolina, y esta cantidad de gasolina produciría prácticamente una parálisis en el país. Hay otro punto que bien comentaba, que existe cuando nosotros vemos el tema de sanciones, cuando hemos estudiado la forma en que la comunidad internacional aplica sanciones sobre algunos de los países petroleros, y en este caso específicamente sobre Irán, siempre hemos visto que las sanciones son graduales, van de menos a más, y en el caso iraní cuando ya llegaron a empezar a reducir la comercialización de petróleo iraní, lo que logró la comunidad internacional es que un grupo de países dejase de comprar petróleo a Irán, pero el resto de los países como China, como la India, que compraban petróleo a Irán, de alguna manera no incrementaron sus importaciones de Irán, es decir, lo que Irán dejó de vender a Europa, no lo pudo desviar, a otros países como los principales socios de Venezuela, China, la India, porque China y la India se comprometieron no a recortar las importaciones, pero sí a no incrementar las importaciones, entonces tuvimos, en el caso iraní, una reducción adicional en la producción petrolera de cerca de un millón trescientos, un millón quinientos mil barriles por día, lo que quiero decir con eso, si ese ejemplo lo sacamos ahorita en Venezuela, cualquier medida de restricción a la comercialización de petróleo venezolano, no es cierto lo que ha dicho Maduro, de que eso se puede desviar, de que ese petróleo que le vendemos hoy a Estados Unidos se puede terminar vendiendo en la India o en China, y la cifra es muy fuerte, porque de los barriles que producen cajas, de los barriles que traen dólares, de los barriles con que se ejecutan importaciones, el 67%, todos de cada tres, están viniendo de los Estados Unidos, y un tercio viene de todo el resto del país. Entonces, aquí hay de nuevo, y lo hemos hecho en diferentes ocasiones, un llamado a la reflexión del gobierno, a buscar disminuir en la medida de lo posible, cualquier sanción que venga de la comunidad internacional, puesto que la crisis en Venezuela sería todavía mucho más fuerte, y esto aunado, como bien comenté al principio, el tema de la retiración y de la retirería en el país, que ojalá no se dé el escenario que está hablando la Unión de Trabajadores, de la posibilidad de cerrar esta retirería en muy corto plazo. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, es posible que el gobierno, es difícil predecir, pero a la luz de los ejemplos que ha comentado con nosotros, es posible predecir que el gobierno ceda, es decir, a la petición de la comunidad internacional, esto de permitir una transición a la democracia de nuestro país, a la luz de la profundidad de la crisis económica, o no, porque entre otras cosas, una de las iniciativas que se le ocurrió con ayuda del gobierno ruso, según la revista Times, esto del Petro, aparentemente no ha tenido los mejores resultados, una iniciativa para obtener nuevo financiamiento, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo veo dos cosas, la primera es que yo he perdido toda esperanza de un cambio en la mentalidad, en la política económica, mientras Maduro en la jefatura del gobierno, Maduro ha tenido diferentes oportunidades durante los últimos seis años de producir cambios en la política económica, cambios a veces inducidos también por gente que fue muy leal al gobierno, que fueron las principales directrices de la política económica del presidente Chávez, como lo pudo ser Giordani, Giordani pidió cambios en política económica con los excesos que se estaban cometiendo y al final Giordani terminó fuera del gobierno, lo mismo tiene prácticamente con Nelson Merente, Rafael Ramírez, los grandes gestores de la política económica del presidente Chávez, que cometieron muchísimos errores y cuya política económica no estuvo de acuerdo, pero era menos mala que la actual, están prácticamente todos fuera del gobierno, por eso yo no tengo ninguna esperanza en una rectificación en la parte Maduro, y lo que vemos al final son cambios cosméticos que no van a mejorar los estándares de vida de los venezolanos, el petro por una parte no es, a pesar que lo están intentando obligar, meter en algunas zonas turísticas, no es la solución que está viviendo Venezuela, el nuevo cono monetario, como tú comentaste, al principio sin ningún tipo de medida que arregle el problema inflacionario, no va a ser el problema el que va a rescatar el poder adquisitivo de los venezolanos, y al final lo que estamos viendo es que el gobierno de Maduro continúa con una pésima política económica y sin darse cuenta, y sin poder aplicar las medidas que necesita Venezuela para estabilizar su economía, para que los salarios crezcan, para rescatar el poder adquisitivo de los venezolanos, tiene que venir implícitamente con lo que estoy diciendo, tiene que venir un cambio de gobierno, tiene que venir una apertura electoral para que se pueda bajar de manera pacífica a este cambio de gobierno, puesto que la crisis de los venezolanos no lo aguanta, no la estamos aguantando y la estamos sufriendo absolutamente todo. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes proyectan para los próximos meses? Tomando en cuenta lo que está ocurriendo con la industria, nuestra principal fuente de ingresos en el país, y lo que va a pasar con esto de la reconversión monetaria, el gobierno tiene la intención de retirar todos los billetes circulantes en solo dos meses, lo cual seguramente, si se concreta, va a generar un absoluto caos, eso ya lo vivimos con el billete de 100. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes manejan? Sí, mira, el escenario más probable es un escenario de profundización de la crisis, un escenario de aún mayor paralización prácticamente y desafortunadamente un escenario de colapso. Las probabilidades de que en Venezuela, nosotros hace un año pensamos que la probabilidad de que en Venezuela se diera un embargo petrolero por parte de la comunidad internacional era muy bajo. Ahorita es un escenario que ha venido subiendo mucho sus probabilidades. Los escenarios de una continua caída de la producción petrolera son escenarios también que tenemos que mantener y que también van a apretar el flujo de caja en dólares de la República y al final las importaciones que hace el gobierno para poder paliar esta crisis. Entonces, es un escenario de verdad de agravamiento, de profundización de la crisis con esto que no vemos al gobierno en otra acera jugando, vemos al gobierno en un tema metido, sumergido en un tema absolutamente político. La reconversión monetaria y aquí quiero comentarlo de manera muy rápida, Guzmán Blanco es el que trae nuestro Bolívar en 1879, ese Bolívar duró cerca de 130 años sin necesidad de ser transformado, de ser cambiado. El presidente Chávez crea el Bolívar fuerte que no llega a durar 10 años y en otro punto que tan solo dura 10 años porque ahorita se está hablando del Bolívar soberano y la última emisión de billetes que hizo el gobierno no llegó a durar un año. Acordémonos que los billetes de 500 mil, 10 mil y 20 mil Bolívares fueron emitidos entre enero y abrir de la línea pasado por coincidente son billetes hoy por hoy que no van a durar ni siquiera un año y que el gobierno intente en esta crisis en esta volatilidad de precios sacar un conjunto de billetes nuevos para maquillar la crisis realmente lo que refleja es un sinsentido y una improvisación que es lo que nos tiene sumergido en la crisis de a todos los años. Gracias Alejandro Grisanti como siempre por atendernos acompañarnos director de Econalítica Economista expresando opinión acerca del telón de fondo de esta crisis la situación económica que se traduce en una caída dramática de la producción petrolera en nuestro país la principal industria de la cual dependremos y que podría traducirse en la paralización el cierre de tres de las cuatro refinerías que funcionan en Venezuela de esto hablamos la pausa ya vimos usted escucha palabras más palabras más